La zona sur del país fue uno de los puntos que por su posición geográfica se prestó para observar de mejor manera lo que muchos denominaron luces en el cielo. En sectores como Golfito, Cotobrus y Paso Canoas hubo reportes de avistamientos. Los comentarios en redes sociales fueron desde temas jocosos, series de televisión, religión y hasta otros más científicos. ¿Pero qué fue lo que pasó sobre nuestro país? Era basura espacial, o sea era un objeto de origen terrestre por decirlo así, quemándose en la atmósfera, ese es el aspecto que tienen. Lo que se vio fue un montón, múltiples fragmentos quemándose en el espacio a gran velocidad, eso fue lo que se observó. Básicamente se vio en todo el país, los videos están en todo el país, se observó en mejor posición por decirlo así en la zona sur, en Talamanca y en la vertiente del Caribe. Sin embargo, aún hay reportes hasta desde Guanacaste donde se pudo observar un poco más bajo en el cielo. Desde San José se vio bastante bien, tuvimos la coincidencia de que la noche estuvo despejada prácticamente en todo el país, entonces eso dio pie a que hubiera numerosos reportes. Pero era basura espacial prácticamente, de hecho según los últimos datos pareciera ser que fue la última etapa de un cohete chino que lanzó un satélite hace unos dos años. Y esa etapa quedó como un tanque de combustible, como basura espacial, orbitando la Tierra hasta que finalmente cayó y pasó por aquí. En un video hay una imagen que ha estado circulando en internet donde ponen hasta la ruta, y la ruta de reingreso, y parece ser que está identificado como el cohete Chang Sen, que lanzó un robot, un robot explorador hace unos dos años, y pareciera ser que pasó por aquí. Eso solo se desintegra, eso no cae, por decirlo así, eso no llega a caer, eso en la mayoría de los casos se desintegra totalmente. ¿Qué tan frecuente es este tipo de avistamientos? Pues en realidad es más usual de lo que uno se imagina, lo que pasa es que la mayoría de veces esos reingresos obviamente son en áreas despobladas, o son sobre el océano, o pueden ser incluso durante el día. Ahora tuvimos la coincidencia de que fue sobre Costa Rica y fue en una noche despejada de la época seca, en un momento en que todos lo podían ver, entonces pues tuvimos una coincidencia afortunada, por decirlo así. ¿Qué tan peligroso es este tipo de situaciones para los seres humanos? Pues en realidad no del todo, porque eso se quema en la alta atmósfera, si llegaran a caer pedazos serían muy pequeños, muy posiblemente cuando ocurren esos fenómenos ya los aviones que están en vuelo en esa zona, pues posiblemente los observan y se les advierte de que tienen que alejarse de la zona, posiblemente les da tiempo de alejarse, pero en realidad no representa un peligro, un peligro claro, digamos, un peligro grande para la superficie de la tierra, porque eso se quema en la atmósfera y ocurre a mucha altitud, ocurre a más de 50 kilómetros de altitud. Tal vez solo se pondría en contacto si es un objeto muy grande y se sabe que va a caer en algún lado descontroladamente, que se pueda pronosticar a tiempo su caída, eso ha pasado pocas veces pero ha pasado, pero siempre se ve el objeto, en la mayoría de los casos no caen residuos a la tierra. Un momento captado en video y que para muchos será un recuerdo que pocas personas tienen el chance de verlo en vivo. ¡Gracias!